Y ya estamos de regreso La dejé con la palabra en la boca Eres bien vengativo, eso ya lo sabemos Así es esto Uno tiene que desquitarse de alguna manera Oye, ya que entrenos ¿Qué calificación te sacaste? Bueno, se sacaron porque es un grupo Sí, bueno, la calificación grupal Creo que fue como 10 La verdad, no me acuerdo Pero Como fue la evaluación Fueron las diferentes partes, fue la puesta en escena Y además fue el proceso de producción Y cada quien, o sea, cada uno del elenco Tuvo una tarea diferente A mí me tocó conseguir los muebles de la obra A otro compañero le tocó conseguir la escenografía Otra compañera se encargó del vestuario De diseñarlo e ir con la vestuarista Para que nos lo hiciera Y la verdad es que yo estoy muy contento Con cómo resultó el trabajo La verdad, a mí me gusta mucho el proyecto Yo vengo todos los viernes, me divierto, me la paso muy bien Y me voy muy contento por el trabajo que hacemos La verdad Oye, ¿y no están pensando ya en otras opciones? O sea, ya tienen la experiencia Ya agarraron para no soltarle Que sigan y que sigan Sí, quisiéramos La verdad, todavía no hay nada seguro Entonces, la verdad es que no podría decirles nada Porque les estaría mintiendo ¿Y qué género te gustaría más? ¿O ahora sí que vas a ir probando la comedia? Pues la verdad es que me gusta O sea, me gusta de todo Me gusta mucho la comedia Porque siento que es O sea, que Sí, de pronto en estos tiempos Vivimos en O sea, vivimos en una ciudad Muy apresurada De pronto sí tenemos situaciones muy feas Todos los días Y creo que la comedia Nada más con el tráfico Sí, nada más con el tráfico Ya terminó el día Y ahora que ya regresaron a clase Exacto Entonces, creo que Creo que la comedia No lo recuerdes Es un género muy bonito Sobre todo porque Creo que es muy necesario Que la gente se ría de pronto Pero que se ría de cosas Que de verdad O sea, que de verdad Sean relevantes O sea, no ir Necesariamente a reírse de albures De pronto está bien reírse De los chistes baratos De los albures De las vulgaridades De cualquier cosa Que luego nos pasan en la tele O que incluso vamos al teatro De pronto a ver Pero creo que es muy importante Que este tipo De obras Que podemos ver Un reflejo De nosotros mismos Y de lo que hacemos En la sociedad Y reírnos de eso Y decir Ah, claro Eso es muy bobo Yo hago eso O mi mamá es así O también mi papá es así Creo que sí es Tiene algún mérito Ah, exacto Oye, ¿te gustaría que Que la obra vaya dando vuelta Ahora sí Que se vaya de gira Por favor Sí me gustaría Pero digo No depende nada más de mí Evidentemente Pero creo que sí O sea, sí me gustaría A lo mejor presentarla En algún otro lado ¿Qué te parece Si nos vas dando Las redes sociales De la obra Para que la gente Que nos esté viendo Los empieces a seguir Y conozca también El concepto Y que se den una vuelta Para ver los dos Nuestras redes sociales En Facebook Estamos como Maribel y la extraña familia Y en Instagram Estamos como Uno uno teatro Así todo junto Y chequen nuestras redes sociales Y estén al pendiente Porque ahí luego Ponemos promociones Para que se ganen Un dos por uno O que se ganen Un descuento Para la obra ¿Y cuáles son Las tuyas Tus redes Mis redes Yo estoy en Twitter Como Arroba Ver Naj 21 Igual en Instagram Y en Facebook Salgo como Bernardo Najera Y por si me quieren Mandar solicitud Oye Y de las personas De los compañeros tuyos Que se graduaron En la misma generación ¿Hay otros que también Hayan montado obra Y que estén ahorita? Sí Ahorita Hay unos compañeros Que están en microteatro Que tienen una obra Que se llama No corras al altar Están los miércoles De las Ay Creo que de las 7 De las 7 a las 10 Y están los sábados Y los domingos De las 12 A las 3 de la tarde La verdad es que No estoy muy seguro De los horarios Pero están en microteatro Búsquenlos en redes sociales Como no corras al altar Y que a la gente No le de miedo también Buscar otras alternativas Del teatro No todo tiene que ser El teatro enorme gigante Las grandes producciones Las grandes producciones Que hay muchas muy buenas Pero también hay muchas obras Y hay mucha gente Que es independiente Y que necesita a lo mejor Más apoyo de ustedes Para que vayan a verlos Y que pueda seguir la obra Que a lo mejor Una obra tan grande Que no necesita tanto apoyo Exacto Pero vamonos rapidísimo Un corte y regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!